una licitación. Hay que esperar que se publique el dictamen del Congreso y tenemos que licitar para que todas las empresas que quieran participar lo puedan hacer, para que todas las empresas que tengan interés en ofrecer este arrendamiento puedan participar con nosotros. ¿Cuánto eficientiza la prestación de servicios? Imagínense ustedes que vamos a sustituir camas que tienen ya muchos años de antigüedad, que vamos a poner equipo tecnológico donde no lo hay, por ejemplo, equipo de asistencia, equipos de intermedios de asistencia, de anestesia, equipos de anestesia avanzada, desfibriladores. Esto nos garantiza que los hospitales tendrán todos los recursos necesarios para prestar la atención de la mayor calidad. Hay refrigeradores para bancos de sangre, hay refrigeradores para biológicos, hay congeladores, hay equipo para estudios de citopatología, hay equipo de esterilización.